El ejercicio de la función policial no se está haciendo de forma lícita por cuanto no son identificables por el hecho de ocultar su rostro en el ejercicio de su función policial ante la ciudadanía. Es decir, los agentes de policía nacional en el ejercicio de su función cubren sus rostros con pasamontañas. Lo que promueve actos ilícitos e impunes fuera del marco de la ley. Actualmente se están dando operaciones fuera del marco de la ley de grupos armados paramilitares y de choque, ejerciendo capturas, torturas, asesinatos atroces selectivos, allanamiento de morada, sin órdenes judicial, daño a la propiedad privada y pública, motivados por un fanatismo partidario. Existe un estado de sitio no declarado, provocado por operaciones fuera del marco de la ley, de grupos paramilitares y de choque, dirigidos por grupos afines a la ideología partidaria del gobierno de turno, conocido como CPC, ejerciendo capturas ilegales, tortura, asesinatos atroces selectivos, allanamiento de morada, sin órdenes judiciales, y daño a la propiedad privada y pública, motivados por un fanatismo partidario, con listas en mano. Existe un uso desmedido y desproporcionado de armas de fuego, por parte de las fuerzas policiales del gobierno del estado de Nicaragua. Existe un uso desmedido y desproporcionado de las fuerzas policiales del gobierno del estado de Nicaragua.